Hola, ¿cómo estás? Aries, bienvenida, bienvenida. Hoy vamos a hacer tu lectura sentimental amorosa. Van a ser tres diferentes situaciones para diferentes Aries que están sin pareja, sin pareja. Y vamos a ver qué pasa, cuál es la energía, qué va a venir. Lecturas generales como todo el tiempo. Tómalo si te resuena, si te sirve, si no, déjalo ir. Puedes ver tu sigma ascendente, luna menos, tal vez resuena un poco más. Vamos a empezar a 10. Ok, me da la sensación de que esta lectura ya la... Estas cartas con estas situaciones como que ya las había visto. Parece haberse parecido a otro. Vamos a ver, aquí tenemos una... La primera lectura es para Aries que no tienen pareja, pero que a alguien les gusta, les interesa. Pero parece que esa persona es como media narcisista. Media narcisista. Vamos a ver cuál es la energía que hay entre ustedes. Y también acá puede ser un poco oportunista. Oportunista. Tenemos un cinco de espadas, unas de oros. Yo creo que sí se da mucho su paquete. Dice acá las de oros. Se entiende como una persona muy importante. Cinco de espadas. Esto me da la sensación de que es una persona con un atractivo. O algo particular que hace que más de una persona se fije en él o en ella. Y vamos a ver qué se entra por ti. O cómo te ve. Aries. Te ven cinco de bastos. Esta es una carta muy tuya. Te ve como si fueras una de estas personas también que quieres con él o con ella, ¿eh? Que se da cuenta. Y si es aquí hay alguien que está queriendo, que se está como destacando. Es alguien que me llama más la atención que otras personas que por ahí me sobran. Además, ¿qué más hay hacia ti, Aries? Oh, mía. Eres diferente. No eres como todas o como todos. Hasta dice acá. ¿Tienes algo especial, Aries, para esta persona que dice? Bueno, si te veo como otras personas que ahí andan. Que ahí andan como que queriendo salir conmigo. Me dicen. Pero tú te estacas. Porque si esto es competitivo, ¿no? Tú te estacas. Claro que sí. Es tu carta. Además. Dice tú eres diferente. La muerte. El diablo. Hasta por ti podría cambiar, ¿eh? Hasta por ti. Yo podría hacer alguna concesión en mis actitudes. Qué cosa, ¿eh? Importante, dice. La verdad, dice. Has de ser algo importante para esta persona, Aries. No creas. Has de ser algo importante. Como para que esta persona tenga ganas mayores de decir. Hasta soy capaz de cambiar en algo, ¿no? Tal vez mi malicia. Porque si cinco de espadas es un poco como aprovecho. Pero tal vez por ti haga algún cambio. El diablo. El diablo. La muerte. Vamos a ver. ¿Qué va a pasar entre ustedes? En el plazo corto. En el plazo corto. Nariz más vale. Más, más, más vale. Más vale. Más vale. Dice acá que probablemente tú viendo todo esto, le vas a dejar como con la, con el deseo de que siguieras avanzando. Siguieras estando ahí a ver qué más pasa. Pero yo te veo a ti, red de copas, que tú podrías encontrar mejor a otra persona, dos de oros. Una persona que sea menos narcisista. Que tú por amor propio digas, ¿por qué te vas a alejar, no? Ocho de copas, dice que tú te vas a alejar por amor propio. Decir, no, yo qué hago compitiendo a lo mejor por esta persona que se siente como particular. Tú no sabes que a lo mejor podría cambiar en algo solo por tratarse de ti. Pero tú ya nada más vista a la vista, dices, no. Igual y no es sano, no podría ser tan sano, un amor tan sano para mí. Estar como, no sé, por tu propio amor, por tu resguardo sentimental y porque muy probablemente veas a otra persona y ya la conozcas. Y prefieras mejor enfocarte en la otra persona sin alejarte demasiado de esto. Pero restándole mucho, ocho de copas, restándole mucho sentimiento a este o a esta persona. Entonces ahí puede que esta persona resienta, ¿no? Que, oh, se le fue a una persona, se le salió una persona de la fila. Que te iba a dar la tarjeta VIP. Sabe que usted no tiene que informarse, pase primero. Bueno, esa persona, ¿qué va a pasar con esa persona cuando tú te distancies y mejor andes por allá viendo a otra persona? Esto solo va a intensificar ese deseo, ¿eh? Enamorados. Solo va, no va a decir, bueno, ya se fue. No, como que más ahora ya le vas a llamar la atención. El que más le llamaba la atención, el que tenía algo diferente que eres tú, Aries, se le, como te digo, se sale de la fila. No quiere estar formado. ¿Cómo? ¿Por qué? Aunque fuera la especial o el especial. Y eso me parece que más le va a hacer sentir cosas por ti. Eso en el plazo corto. Tenemos acá signos de Géminis. Géminis cáncer. Capricornio, Scorpio. Claro que sale Aries también. Cuarta de Géminis. Algún signo más por aquí siento que hay. Déjenme checar. Pisces. Vamos a ver la siguiente situación. Eso es para Aries que tiene una relación actual. verdaderos sentimientos, deseos no revelados. Ok, vamos a ver. Estos sentimientos no revelados, estos deseos no hablados, son tuyos, son de esa persona. Tuyos, esa persona. Ah, ya. Tres de espadas. Es que la carta es sufriendo en silencio. Y aquí hay sufriendo. Tres de espadas. Tú tienes algo que decirle a esta persona, algo que te duele. Algo que tú deseas y que no lo tienes. Caballero de Oros, dice esta persona. Y esta persona sigue como muy constante contigo. Cada vez más firme. Vamos a ver, Aries, qué pasa, qué. Qué tienes, ¿no? Qué sientes o qué pasó. Vamos a aclarar. Ocho de espadas. Si aún no lo puedes decir. Ocho de espadas otra vez es como decir, no puedo decirlo. No sé, como que no puedo manifestarle mis sentimientos. No puedo decirle lo que pienso. ¿Es eso tal vez? Porque esta energía es capricornio. No sé si la persona será o no capricornio. Pero también podría ser alguien que tenga mucha autoridad. Y también es como obcecado en su estilo de llevar la relación o en sus maneras. Entonces, no sé, no creo podérselo decir. No me atrevo. ¿Qué crees que va a pasar si le dices lo que realmente sientes o deseas de su parte? Vamos a ver qué puede pasar. Si no dices nada, ¿qué pasa a esa persona si a ti es una relación? ¿Y qué pasa si se lo dices, no? Ya se le sueltas la sopa. Yo creo que te convendría decírselo. Está bien también la otra, pero esta es la mejor. Si le dices lo que te pasa, lo que sientes o lo que quieres, ya sin miedo a qué vaya a pasar. Porque no va a pasar nada malo. Haz de oros, tres de copas. Yo veo que la verdad esta persona lo va a pensar como, ah, esto me interesa, me interesa lo que te pasa. Igual ahí te lo da, haz de oros. Te da lo que tú estás necesitando de su parte. Un cambio, algo que haga hacia ti, no lo sé, pero digo que te lo puede dar. Haz de oros, lo va a tomar con seriedad. Tú lo vas a recibir. Aquella alegría no se ve que se vayan a molestar. Se ve que hasta tú te vas a sentir contenta o contento. Esto es festejo. Es decir, toma, te doy lo que quieres, si eso te hace feliz y todos contentos. Y si no se lo dices, bueno, yo siento un poco que podrías seguir pasando algunas, como es tú, pasar por alto y lo demás puede seguir siendo bueno. O podrías mejorar un poco. El tema justo que no te gusta, podrías tú, como no se lo digas, pasarlo por alto, pero habrían otras cosas buenas aquí. Que tendrías. No hay copas, la justicia. Como que tú dirías, bueno, esta persona de alguna manera ha tenido mejores actitudes hacia mí, me trata mejor o he estado disfrutando. Puede ser que hasta disfrutes un poco más, que venga así a pasar cosas diferentes, divertidas, disfrutables con él o con ella, que compensen la justicia, que compensen mucho, mucho. No hay copas, no hay copas. Lo que no tienes. Pero la verdad que sería tal vez mucho mejor que se lo dijeras. Según se ve ahí, vamos a ver, perdón. Acá tenemos signos, tenemos signos de Sagitario, Libra, Capricornio. Ahí está Scorpio, Acuario y Géminis. Vamos a ver la siguiente situación. Esos parales que han terminado su relación hace poco, rompieron o que se diluyó. Hubo un gran problema. Esto ha sido Intervención Divina, Arcángel Miguel. Te ha protegido por tu propio bien, dice. Vamos a ver. ¿De dónde a dónde? De aquí. Está terminado. Aquí. Ok. Curioso. Bueno, me dice acá que tal vez lo que te está protegiendo la vida misma al alejarte de esta persona o que se ocasionaron las circunstancias porque ustedes se separaran, era pues quitarte a lo mejor de una situación con él o con ella que ya no iba a ser manejable. Que aquí había una pérdida de contacto, iba a haber una pérdida de contacto con tus sentimientos, con tus emociones. Ya no iba a haber comunicación entre lo que estás viviendo con esa persona y lo que sientes o esperas. Como una desconexión, como un empezar a robotizarte, como simplemente adormecerte, como una anestesia. Dejar de vivir, dejar de sentir, habiendo menos comunicación. Como una comunicación de un solo canal, tú recibiendo solo lo que esta persona te ofrece o te da o te hace sentir sin tú poder devolver a lo mejor una contrarrespuesta o tú enviándole tu cariño o lo que tú quieras darle, pero sin recibir nada a cambio. Eso podría ser que hubiera podido empezar bien las de oros. Podría haber empezado como que esta persona igual te valoraba, te apreciaba, sentías que esta relación tenía peso, tenía futuro, valía la pena, pero se iba a transformar en algo que te iba como a robotizar, ya te digo. ¿Qué viene para ti más adelante? Por otro lado, que puede venir para ti en el plazo córpolo. Bueno, no veo exactamente que vaya a parecer alguna persona que te interese, simplemente tú vas a sentir que tu vida camina, que todo fluye en tu vida, flujo, ocho de bastos. Sí me dice que podrías empezar a tener como más libertad, más como sentirte ligero, ligera, como si te hubiera caído de encima un peso, que este es el peso que se te cae de encima, es un nueve de bastos. Ya para ti como que vas a sentir una ligereza, tengo alas así bien red bulliano, de ya todo es más fácil, voy a donde quiero, no le debo nada a nadie, no le rindo cuentas a nadie, soy libre, libre. Como que siento que vas a decir, ay, qué libre me siento. Y vas a empezar a tener como muchas actividades, acá puedes conocer personas, viajar, venir, todo fluye, comunicaciones, vuelves a tener como contacto con tu mundo, con nuevas cosas. Lo primero que encuentras en ti es fuerza, siento que te habías debilitado, por eso lo primero que tienes fuerza se te cae todo el peso que tenías como cargando de a lo mejor sostener esta relación o de llevar encima a esta persona, no sé. Me da la sensación de que te había debilitado y lo primero que vas a recuperar es tu fuerza física, también tu motivo, qué quiero, las fuerzas, qué quiero, qué quiero de hacer, qué quiero de mí. Sí, ahora lo que quiero lo puedo hacer, eso es lo que veo aquí. Sencillamente acá, pues no tengo signos para darte en sí, porque no veo persona, pero igual para que veas si te resuena esto y se trata de ti, te digo las cartas y números, los números totales de la lectura en general. Acá tenemos signos de tierra, tenemos agitario, leo, pero signos de tierra puede ser tauro, capricornio, virgo. Básicamente lo que hay, vamos a ver números de tu lectura, Aries. Tienes el número 9, 3, 4, 5, 54, mira puede ser 9, 9, 3, 4, 5, el 54, el quinto y el 33. Hasta aquí tus mensajes, Aries, te deseo lo mejor de lo mejor.